I can fly Se pronunció RAV3, el encargado de la hoja de campeonato de este 2022, e incluso de algo más que está trabajando. Nunca he hecho en League of Legends. He aquí el comentario extraído más importante de Reddy de este Rioter, y dice así. No puedo decirlo con certeza, pero parece probable que hable sobre el proyecto misterioso, pero depende de qué tan avanzado esté este mes. Sin embargo, no es exactamente un VGU, sino algo completamente nuevo que no hemos hecho antes. No quiero decir mucho en caso de que, por alguna razón, lo dejemos apartado o congelado, pero parece probablemente que pronto le demos luz verde. Si es así, lo incluiré en la hoja de rutas. Hoja de rutas que enseñarán el mes que viene. Estoy escribiendo la hoja de ruta en este momento con el objetivo de lanzarla en algún momento de abril. El orden en este momento sería el nuevo jungler, que sabemos que es del vacío, una bot lane y el reward de Udyr. El devlog de Skarnet aún está muy lejos, probablemente la segunda mitad del año en algún momento. Pero voy a hablar sobre eso, y mostraré un poco del trabajo inicial de desarrollo en la próxima hoja de ruta de campeones. Y bien, ¿qué os dicen estas palabras? Tenemos muchas chichas entre el jungler que se viene, un nuevo proyecto que está trabajando Riot. Y bueno, lo más importante es, sin embargo, no es exactamente un BGU, para los que no lo sepan, es un reward completo, como ha tenido Sion, Atroach, etc. Son reward a un calibre extremo, y Udyr, obviamente. ¿Qué quiere decir todo esto? Que probablemente Riot tenga pensado hacer un reward no chico, ni de este calibre, sino algo más grande, no llegando a este término grandísimo. Y tengo lo siguiente, hace un par de días, por parte de un chico, player IGN, en Twitter, posteo lo siguiente, posteo que Udyr iba a tener visual y gameplay update, su reward que conocemos, pero añade dos campeones más. Y pone lo mismo que Udyr, Aurelion Sol, tanto visual como de gameplay, y Jad, tanto visual como gameplay. Puede ser una locura. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar de esto, gente? Que probablemente el proyecto que nunca hayamos visto en League of Legends sea que tengamos dos rewards a un extremo grande, no llegando a un BGU. Pero podemos tener dos rewards para Aurelion Sol, es un campeón que es muy, muy poco piqueado. Hay obviamente OTPs, pero es un campeón que necesita un poco cambio, un poco de frescura y Jad, tanto visual como gameplay. ¿Vale? Y poco más, vale, si nos basamos que nunca, obviamente, han hecho esto, pues probablemente sea lo que hemos estado comentando. Aurelion Sol, y Jad, como dos rewards de gameplay, visual, ¿esto qué quiere decir? Pues pronto lo sabremos, gente. Esta es la información que tengo, que os puedo proporcionar por parte de Riot, y una pequeña rumor, filtración. Y nada, chicos, si ha gustado, dejen vuestro like, vuestro comentario, y nos vemos en el siguiente vídeo. A estar pendientes porque se vienen muchas cositas al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.